La música le gustaba, la aplicaba por su padre, le dijo que le enseñara Se jugó de mi café, su padre y su papá, su padre y su cariño Y mi mamá y su madre A los 13 años, a los 13 años, a los 13 años Mira las 40, ya las vamos a hacer La música le gustaba, la aplicaba por su padre, le dijo que le enseñara Se jugó de mi café, su padre y su padre y su madre A los 13 años, a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años Y mi mamá y su madre, su madre y su madre A los 13 años, a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años A los 13 años, a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años Y a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años Y a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años Y a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años Y a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años Y a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años Y a los 13 años, a los 13 años, a los 13 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias, espere! ¡Gracias, espere! ¡Vamos! ¡Lléjo! ¡Bienvenido! ¡Dévole! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música